Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Morales Morales, participante del concurso Navega Seguro, Seguro lo lograrás. Hoy les voy a platicar sobre una experiencia personal en mi lengua materna que es el amuzgo. Hoy les voy a platicar sobre una experiencia personal en mi lengua materna que es el amuzgo 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 que es el amuzgo. Hoy les voy a platicar sobre una experiencia personal en mi lengua materna que es el amuzgo que es el amuzgo. Y en el régimen meскоеas, un amuzgo que es el amuzgo que es el amuzgo que es el amuzgo. Hoy les voy a platicar sobre una experiencia personal en mi lengua materna que es el amuzgo que es el amuzgo de tierra milano. Aquí hay un amuzgo que es el amuzgoочおàng. Aquí hay un amuzgo que es el amuzgo que es el amuzgo que es el amuzgo de tierra millán. Tiene un amuzgo que es el amuzgo de tierra等等 estelar y手 que es el amuzgo que está llamada. Aquesta la体 선quia como el amuzgo que es el amuzgo de tierra genareslo y como el arde Ho Jackson Santazia, ya está siendo el amuzgo mexe del amuzgo de tierra tierna. Gracias por ver el video.